Hola gente linda, somos la nueva sensación de la música, somos los nuevos Coldplay, somos los Batichurros Hola, ¿cómo están? Yo soy Fer de los Batichurros, no sabés me encontré con a mi gacho y me dice Che, vos chofer, no, yo no soy chofer, yo soy Christopher, a mi gacho y la rechoncha de estos chachas Hola, soy Chinque Winque o Batichurros, yo ya soy un Batichurros, yo no cambié Yo de chiquito comulgué con la música, es más, cada vez que pasaba un auto yo lo corría, lo corría y hasta que no le sacaba el pasacallé, no, se meñaba Mirá, bien piola, amigo, acá antes Carlitos no me lo prestaba ni ahí al teléfono Y ahora me dejo a llamar a Batia, amigo, esos son los beneficios de la fama, bacha y tenés, amiguitos, bien piola, ¿no? Dame la I, le doy la I, dame la G, le doy la G, dame la H, le doy la H, dame la T, le doy la T ¿Qué se formó? ¡Ixper! Aguántelos, Batichurros Y ahora, venimos a la casa de nuestro representante, le damos una sorpresa ¿Ana? ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Somos los Batichurros Ahora por estar en los Batichurros tenemos un montón de mensajes de cariño, de afecto, de la gente, re viola, amigo El otro día un chaval me reconoció y me dijo Eh, vos sos el de los Batichurros, ¿no? El de tirate un paso Sí, amigo, viene ahí, le digo Y agarró los Batichurros y me dijo, eh, tirate un cohetazo en la frente, vos Ahora vamos a hablar con el representante, le vamos a poner los puntos, loco, el frente es mal Sí, vamos a reclamar lo que nos debe Yo estoy caliente, ahora me va a conocer, a ver que sos un famoso Ahí viene, ahí viene Ahí viene, mirá, ahí viene Ahí viene, ahí está Por favor, chicos, aguanten una semanita que 12 pesos es mucha plata Hola, todavía por lo menos tenemos un representante que es la cara, viste 12 pesos es mucha guita Sí, sí, sí El señor es honesto No, no, no es honesto, es Horacio Bueno, gracias, Horacio Esta noche los cumplidos no levanten brazos, no van a matar el baratazo Soy Nico, me dice Nicolás Y gracias a los Batichurros me compré la Nintendo 64 Pero, Nintendo, ¿cómo se juega todavía? Aguántelo, Batichurros A ver Batichurros Esta noche los cumplidos no levanten brazos, no van a matar el baratazo Esta noche los cumplidos no levanten brazos, que no van a derretir el naso Tírate un qué, tírate ese paso, que mi hermana está con un atraso Tírate un qué, tírate ese paso, que a mi viejo ya le dio un bobazo Esta noche los cumplidos no levanten brazos, no van a matar el baratazo Esta noche los cumplidos no levanten brazos, que no van a derretir el naso Hoy no la vi, así si le hago paso, una de terror, a mí me da carazo En quien murió blanco, fue Michael Jackson, y en el 2001 le metí cantero lazo Batichurros Si tenés en la oreja usás cotonete, muévelo, 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 muéve el rojete Dos más, dos más, dos más, dos menos uno al siete Muévelo, muévelo, muéve el rojete Esta noche los cumplidos no levanten brazos, no van a matar el baratazo Esta noche los cumplidos no levanten brazos, que no van a derretir el naso Tírate un qué, tírate un lampazo, ese Plim Plim es un payaso Tírate un qué, tírate un lampazo, Beto se mató de un carmelazo Te, pa, ti, churro Llegó el pintor, era Pablo Picasso, la mona Jiménez, meta, meta, cuartetazo Si se viene a luna, se tomó mi naso, está para pegarme, floreo y tierra Esta noche los cumplidos no levanten brazos, no van a matar el baratazo Esta noche los cumplidos no levanten brazos, que no van a derretir el naso